Te dejaré al caer de la tarde Me marcharé cuando se ponga el sol Más de mí queda contigo mi corazón Sí, mi corazón Y si al marchar se me nublan los ojos No pienses tú que estoy triste al llorar Es la paz de mi alma tranquila Qué alegre está Sí, qué alegre está La lluvia al caer Que el cielo es llanto La vida al gozar Mis ojos al llorar Deja la vida De Dios Sí, de Dios Te dejaré Al caer de la tarde Me marcharé Cuando se ponga el sol Más de mí Queda contigo Mi corazón Sí, mi corazón Y si al marchar se me nublan los ojos No pienses tú que estoy triste al llorar Y si al marchar se me nublan los ojos Que mi alma tranquila Que alegre está Sí, qué alegre está La lluvia al caer De cielo es llorar De cielo es llanto La vida nos da Mis ojos al llorar Deja la vida De Dios De Dios Sí, de Dios Sí, de Dios De Dios Sí, 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 de Dios